San Ignacio, un fuerte accidente registrado en el kilómetro 1 más 500 de la carretera estatal Coyotitán-San Ignacio, dejó tres personas lesionadas. También puedes leer, localizan dos cuerpos sin vida al interior de un vehículo. El hecho sucedió aproximadamente a las tres horas, cuando un automóvil sedán tipo Sentra modelo 98 color gris se dirigía de la cabecera hacia Coyotitán, cuando al llegar al referido lugar el chofer de un automóvil Honda modelo 2016, intentó incorporarse a la rúa sin percatarse que el otro vehículo se aproximaba. Foto, el debate también puedes leer, choque mortal, fallecen cuatro, entre ellos un menor la conductora del sedán que se identificó como Lilibet de 22 años y vecina de Coyotitán, indicó que cuando observó la presencia del auto disminuyó la velocidad, e incluso como vio que el otro conductor no se detenía, se salió hacia el otro carril pero aún así no pudo evitar el golpe. Señaló que el impacto fue tan fuerte que el Honda detuvo su marcha a 100 metros, mientras que ella quedó fuera de la cinta asfáltica. Foto, el debate con ella viajaba su madre, de nombre Xochitl de 47 años, quien resultó con múltiples golpes en la cara y en el cuello, también y Balma de 47 años quien tuvo probable fractura de rodilla y de costillas, así como Keila de 13 años, quien refería dolores cervicales y fue necesario colocarle un collarín. Personas que pasaban por el lugar pidieron los servicios de emergencia llegando al lugar para médicos de Cruz Roja Coyotitán y San Ignacio. Tras estabilizar a las heridas, estas fueron llevadas a la clínica del IMSS de Mazatlán a bordo de dos ambulancias. Testigos señalaron que el conductor del otro vehículo fue auxiliado por particulares al igual que un menor de al menos 7 años, desconociendo sus datos personales y a dónde fueron llevados. Al lugar arribaron agentes de seguridad pública y tránsito municipal, quienes se hicieron cargo del peritaje, mientras que las unidades fueron trasladadas al corralón municipal. En esta nota, exceso de velocidad, choque lesionados, carreteras San Ignacio.